Todo lo que tú quieres lograr se logra con disciplina, con paciencia, con perseverancia, creyendo, echándole ganas a lo que tú quieres, a tus metas, lo que tú quieres lograr, pero es todo con calma y paciencia. A veces nosotros queremos cosas grandes, cosas enormes. Yo recuerdo cuando yo compré esta casa, era un terrenito, era una choza, yo viví aquí en una choza, era un cuartito de 6 metros de largo por 3 de ancho de adobe, las paredes se movían y el baño era un cuartito de madera. En ese tiempo yo tenía 22 años, estaba casada con el papá de mis hijos, entonces, pues hay gente que es muy conformista, el papá de mis hijos era muy, a él le gustaba vestirse bien, él siempre decía, no, yo quiero pura ropa de marca, entonces, él ganaba su dinero y él lo quería invertir en pura ropa de marca y así, no, no, como que no le, no pensaba en, ah, voy a hacer una casita, este, cosas así. Y mis prioridades, no, mis prioridades eran, otras mis prioridades eran tener una buena casa y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero pues imagínese, chavalón uno, sin experiencia, nada y todo eso, entonces, por eso le digo que todo con paciencia y perseverancia se logra. Luego ya, este, tuve mis primeros hijos, ya cuando iba a tener la tercera ya, este, me dedicaba yo al negocio, el comercio y entonces yo seguía viviendo en el cuartito ese y luego, este, dije, híjole, ya, ya voy a acabar los cuatro hijos y yo en el mismo cuarto, mi esposo, pues no, no, no se le veían trazas de hacer algo, es más, ya no trabajó. Entonces, la que trabajaba era yo, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? No, pues empecé, este, no, dije, este año tengo que hacerme unos, y entonces empecé a hacer, hice dos, dos recámaras y un pasillo y un baño, que es este cuarto donde estoy, cuatro por cuatro, estaba en obra negra prácticamente, duré años con el piso así de cemento, lo que se arregla fue el baño. Luego, yo soñaba con, 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 este, luego se me ocurrió, dije, ah, voy a hacer un salón grande así de, un cuartote así bien grande. Entonces, este, pero luego yo soñaba en sueños, tenía sueños y yo miraba una casa que tenía así varios pisos y grandísima, y luego yo decía, ay, yo estoy loca porque tengo esos sueños, ¿de dónde yo con las segunditas voy a hacer una casa grande? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Qué sueños tan locos? Y ya cuando vine a acordar, pues ya mi casa está grandísima, ni cuenta mediana que la hice. Me dedicaba a trabajar y todo eso, por eso le digo que todo se logra con perseverancia. Ahorita, ya solamente trabajo, otra cosa, otra cosa, fíjese, siempre me dediqué a mantener a mis hijos, sacarlos adelante y todo eso. Y pues ya cuando empecé a entrar casi a los cuarenta, ya me sentía aburrida y cansada. Y luego decían, hombre, ¿cuándo iré yo a dejar de trabajar? No, pues nunca, porque pues no tenía quien me mantuviera y no tengo quien me mantenga. Siempre voy a andar así como burro, pensaba yo, pensaba yo. Y todas las cosas que nos pasan nos ayudan para nuestro bien, aún las cosas malas. Se viene la pandemia, yo andaba así tendidota, tendidota. Y acá, este, la pandemia, ahí acabo yo de construir mi casa, duré con unos... Este, primero nomás hice los cuartillos, los cuartillos, y así duré varios añitos. No van a creer que, este, fue la cosa que Roma nos hizo en un día. Pero ahorita ya tengo mis cincuenta años, tengo mi casa muy grande. Pero, le voy a decir una cosa. Ni cuenta a medida que horas ya tenía un caso, ¿no? Un tremendo que yo, ay, yo no he suponido dónde salió el dinero, ni cómo lo hice. Pero no, no crean que, ay, que da, pues voy a construir, no, no, no. Pues, a ver, levánteme ese cuarto y luego, ¿cuánto cuesta? Y ya me paraba, me paraba y luego ya, este, juntaba otra feriecita. Duraba dos, tres meses, un medio año y, ¿cuánto cuesta pecharle la losa? Y le echaba la losa. Ay, que mi casa tiene pura losa. Aunque aquí en Juárez se finca mucho con madera los techos, aquí mi casa tiene puras losas. Entonces, todo lo va haciendo uno con calma y para todo lo que quiere uno lograr, lo hace con calma. Igual un negocio empieza uno desde abajo. Hay gente bien trucha, bien lista, que hace negocios en grande. Yo nunca he hecho un negocio en grande. Yo mis negocios han sido las segunditas. Pero, como le digo, perseverando y con paciencia hace uno las cosas. Él logra muchas cosas. Ahorita le puedo decir que, si usted me dice, ay, pues, ¿de qué tienes ganas? De nada. De nada. Porque, mire, a mí no me ilusiona andar bien vestida con ropa de marca. A mí me da igual andar vestida de marca, que es ropa. Zapatos de marca. Igual, mire, aquí tengo unos gues. Unos gues. Esos guadachitos son gues. Pero, ahí me los encontré y los compré nuevos, ¿verdad? Pero así que, ay, no tengo que traer pura de marca. Porque, no, no, esas son cosas que son vanidades ilusorias. Claro, pues, si hay dinero, pues, los compras. Y, si no, no te vas a estar mortificando porque, ay, quiero traer uno de marca. Esa no es la felicidad. Esa no es la alegría. Pero todo lo logran. Así. Si ustedes, este, el dato, quieren tener su casa, pues, poco a poco. ¿Verdad? Hay que juntar una feria y luego un terrenito o X. Pero todo se va logrando con perseverancia y disciplina. Y disciplina. Y es cierto que no agarres ese, que no vamos a morir, no nos vamos a llevar nada. No, no, pero por mientras que se muere, haga algo de perdió para que viva cómodamente aquí en la tierra, mientras que esté aquí en su estancia. Obviamente que vamos de pasada. Aquí no nos vamos a quedar. Somos peregrinos en esta tierra. Pero, si es que el Señor nos llega a prestar la vida y llegamos a viejos, tener una casa digna donde meternos, para no andar dando lástimas, para no andar dando problemas, este, ahí encima andarnos con los hijos. Ya tiro cuando no se pueda, ¿verdad? Ya tiro cuando digas tú, bueno, pues, ahora sí voy a necesitar que me cuiden, pues, a lo mejor. Pero mientras no hable problemas a los hijos, no andar de encimosos allí, que los hijos van a volar, tienen que crecer y un saludo, ¿cómo están? Dios los bendiga. Punto. No andarse uno metiendo en vías ajenas. Ya los hijos ya crecieron, no nos pertenecen. Si los hijos son agradecidos y se portan con lo que bueno, y si no, la vida sigue. Así que todo lo que quieran lograr, pónganse sus metas, lo que quieran lograr aquí en la tierra. Pero, todo cuesta, ¿eh? Nada, no, no esté viviendo ilusiones que le va a caer del cielo, ¿qué? El Señor dijo claramente en su palabra, el que no trabaja, que tampoco coma, ¿sí? Tampoco ande metiéndose en líos, este, transeando a la gente, robándola, secuestrándola, haciendo maldades con la gente, porque todo lo va a pagar y no va a durar mucho, ¿sí? Este, dice que plantarás casa y otro vivirá en ella. Tendrás mujer y otro dormirá con ella. Ya no vas a poder disfrutar ni a tu mujer, ni tu casa, ni tu familia, porque todo dinero mal ha habido. Así que, háganlo bueno y sea, y todo ser humano, sean de bendición para esta nación. Porque, fíjese, las personas que amamos esta nación, nos entristecemos con todos esos abusos, con todo, todo eso, esa maldad que hay aquí en México, no, hombre. Desfallecemos, este, el corazón se nos entristece y decimos, ¿cuándo va a llegar el día que Dios ponga un líder en esta nación valiente? Así como, como Bukele, queremos un Bukele aquí en México, que venga y no le hace a todos los que andemos mal, vámonos para adentro, que aprendamos a hacerlo bueno. Venga, respetar a nuestro prójimo, hacer el bien. Dios nos mandó aquí a ganarnos el pan con el suor de nuestra frente. No robarás, no robarás, no matarás. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. No creen que Dios apoya a la gente que anda haciendo maldades. Claro que no. Dios aborrece al que anda pecando, dice, Dios aborrece. ¿Eh? Aborrece al que anda haciendo lo malo. Es enemigo de Dios, así que, ponganse las pilas y hagan lo bueno y si hacen lo malo no me anden invitando. Yo a no te pezo estos trotes. Yo a no te pez. ¿icking powder? ¿Qué si, 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 boruas traje tu casa? Aquí está. ¿No?